La candidata de Nueva Alianza a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Purificación Carpinteiro, hizo un llamado a los actores Diego Luna y Gael García para conversar sobre el destino de los recursos que se consiguieron después del sismo del 19 de septiembre del año pasado. A través de su cuenta de Twitter dijo que los pobladores de San Gregorio en Xochimilco le externaron que dicha ayuda no les ha llegado. ¿Qué le parece? Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.